¿Qué pasa con el regreso a clases presenciales? A las clases virtuales, por muchas razones. El presidente de la República se pronunció en el día de ayer cuando fue abordado con esta pregunta y él dice que no hay necesidad de volver al confinamiento y tampoco hay necesidad de restricciones extra, que la economía hay que dejarla que siga fluyendo. Y yo estoy de acuerdo con el presidente, tengo que ser coherente, en esta parte estoy de acuerdo porque no es necesario volver al confinamiento ni tampoco evitar. Me decía Robert Frías, presidente de la ADP, que según la OMS la mayor cantidad de personas ahora afectadas son niños. Yo no confirmé el dato y no lo corroboro porque realmente estamos viendo que la mayoría de personas que están yendo a la consulta, la mayoría de personas que se están haciendo las pruebas PCR y de antígenos son adultos. Y por ejemplo, estuvimos hablando con nuestra neumóloga Margarita Mata, la doctora Margarita Mata, y me dice que en la consulta lo que van mayormente son adultos. Ahora, que me llamen algunos de los médicos, neumólogos de niños, pediatras, para ver cómo también ha sido la demanda y el incremento de servicios de salud por parte de niños menores de edad. Simple. Muchas veces las estadísticas de la OMS son estadísticas muy aéreas, muy generales, muy planetarias. Ahora, las estadísticas que podemos manejar en República Dominicana, y me voy un poquito más limitado, en las provincias son diferentes, son muy diferentes. Entonces, la realidad es que las clases presenciales hay que volver, el presidente y el consejo de educación y el ministro hoy emanaron ya la decisión donde dicen que las clases presenciales comienzan el martes, pero que no serán obligatorias, no serán obligatorias, pero yo le pregunto, qué padre, qué padre va a volver a esa disyuntiva de vida de dejar a sus hijos en su casa, muchas veces solos, muchas veces con alguien que no tiene quizás la confianza, muchas veces sin internet, sin luz. Entonces, esa disyuntiva de que si lo dejo o me voy a trabajar, las empresas están todas trabajando, están todas trabajando. Todavía no se ha cerrado ninguna empresa por esta nueva ola de COVID. Así que, creo que ha sido una decisión muy atinada, que sea voluntario, pero creo que la mayoría es padre. Además, vamos a ver, señor director, póngame el teléfono ahí en pantalla, el 809-725-0505. No sé si nuestro titulador llegó, Darwin, por favor, ponerme el título ahí del tema que vamos a abarcar durante el programa, el día de hoy para hacer un sondeo de qué opinan los padres, que son al final los que deciden si van a mandar o no a sus hijos a las aulas. Los profesores tienen que, si el ministro y el consejo de educación dicen que sí, que hay que ir, tienen que ir. O sea, los profesores no pueden venir con esa ligereza de que no, de que me van a contagiar. No, a usted lo van a contagiar en la escuela, en su casa, en el parque, donde quiera que usted se mueva. O si no, miren las estadísticas en estos principales, primeros días de este año 2022. Todo el mundo ha contagiado. Hay personas que no han salido de su casa y no han tenido, han tenido contacto mínimo con personas externas y tienen COVID, tienen COVID. Y eso es así.